Eso de la garganta me pegó cuando llegué a Patzingán, cuando me fui de Texas, y ya los doctores tú luego y luego te empezaron a inventar pues que era la lingitis, que no podías, y pues yo me aguité bien gacho, y sí no podía cantar porque me daban pastillas, 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 como que el mismo acidez de la pastilla y eso, me quemaba y me jodía y me inflamaba y no podía cantar, me estaban jodiendo ellos mismos. Entonces, me vine a Estados Unidos con el grupo Razado, que me metí con ellos y pues empecé a cantar y dejé las pastillas, empecé a cantar y me tomaba mis remedios, no, pues creía en los remedios al máximo, pues yo vivía enfrente allá en Michoacán, enfrente de unas guarecitas, les decían así, guarecitas, que vendían remedios, y pues yo sabía montones de remedios, dije, ¿por qué? ¿por qué pastillas? Dije, pero yo creía pues en los doctores y yo creía en medicina, inyecciones, todo eso, pero en realidad ahora no creo ni un poquito en esa cosa. Entonces, empecé a tomar los remedios yo acá, este que el este cuachalalate, mi papá lo tomaba mucho, este árnica, palo dulce, eucalipto, malvisco, gordolobo, todos esos remedios pues para la garganta, me hacía un remedio de rábanos y les llenaba de miel, los ponía arriba para que pegara el sol y ya otro día me los tenía que tomar todo eso. Usaba un montón de remedios que las ávila con papaya para el reflujo, para el gastritis, que eso mismo a veces no te deja cantar, pero muchos no saben de eso. Entonces empecé a experimentar eso y oye, aquel galillón cante y cante, 15 horas llegué a cantar aquí en Estados Unidos, en una quinceñera, 15 años, bien amanecido, y no me ponía ronco.